Bueno, yo ya estaba practicando el levante, viste, porque ya me siento virgen. Ya perdí la virginidad, no sé. Me siento virgen otra vez. Maluma, ¿por qué los temas que tenemos wifi giran en torno a eso todo el tiempo? La verdad que es fuerte, pero está bien. Porque es un gancho copadísimo, viste. Yo desde que digo estoy... ¿Usted, Maluma, está encarando por redes sociales? Sí, obvio, obvio. Pero poquito, poquito. Y viste, a veces me piden nudes, yo mando todo, no hay problema. ¡No, no, 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 eso no, no! ¿Qué? ¿Vos nos mandás nudes? No, no, Maluma, no, la verdad que no. ¿Cómo pasada la cuarentena? Decime, a ver. Pero eso no, Maluma, no se manda. ¿Cómo vamos a mandar fotos desnudos? Bueno, si querés, críme. ¡No, no, Maluma, no! Sabe que lo fleto, no, no, no. ¡No, no, no, por favor! No, no, ¿qué pará? Me van a levantar el programa, hermano. No puede tirar esa, por favor. ¡Atención!